¡C-C-C-C-COMBO BREAKER! Hola que tal amigos, seguimos con esta saga de videojuegos, que esta bien padrisimo ¿no? Seguimos acá con Limbo y veamos que pasa ¿no? Seguimos acá ¿no? Y el ají y todo esa mierda no el chile Bueno dejamos de hacer el ridículo primero Esto es obvio ¿no? Uno tiene que balancearse Lo que más pueda Sigue balanceándote Gwen I AM ALIVE ¡Vamos! 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 ¡Crash! ¡Crash! Luego esta weá se puso turbia ¡Que weá! ¡No! ¡Mami! ¡Mamá! 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 Ya mejor dejo de hacer el ridículo Y disfrutemos del paisaje Ya, esta weá va a girar ¡Conchetumare! ¡Si! ¡Ganémonos acá! ¡Ganémonos! Entonces más Ya Twin ¿Ya hay ahora donde? Avísenme pocojón Super salto divino de Dios Hmm Lo logré, lo logré Si Mira tú Que conveniente Pero por la puta de la madre Oh, me hizo mierda Mira mi cabeza, loco, como rueda para abajo Genial el juego Balanzade, niño, banco Suéltate, wey Pero por qué Si pudieran ver mi cara De De impactado El niño parkour, wey Que no se mueve Uy, este hueá me da mucha Miedo Super salto divino de Dios Me encima la música, loco Y así es como concluye otro episodio De limbo Mentira, sigamos Mira una piedra Yo voy a activar esa palanca Y te voy a empezar a dar vuelta de nuevo Palanca No, no, no Porque esa hueá me va a caer encima Y me va a matar Vamos, vamos Que viene la piedra No sé qué tengo que hacer ahora Ya sé Lo logré, conchito, mare Mira, mira, mira Como Es la musiquita Una mariposa ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede, wey? ¿Qué significa la mariposa? ¿Qué significan los engranajes? ¿Qué significa todo, wey? No Bueno, sigamos ¿Qué? ¿Una niña? Al gasto todo este tiempo He estado Siguiendo ¿A una niña? ¿Una mujer? Estoy haciendo el ridículo Como en todo el episodio Oye, ven Oh, no me fijé en esa hueá Wey, ¿quién es ella? ¿Quién soy yo? Qué penita Ah, pero si mal No me equivoco Había una especie de luz Acá ¿Pero dónde están las cositas que? Ah, ya sé Quiero que todo cambie ahora Qué horrible, loco Bueno, yo estaba esperando A este momento Para revelar La historia del juego Por si no lo sabían Claro, cambió todo Este niño Ah, pero no Todavía no puedo revelar La historia Bueno, estamos siguiendo A una niña Misteriosa Nadie sabe quién es Será su amiga Será Su esposa Será su novia Nadie sabe quién es Mira cómo muero aplastado Genial Oh Qué gráfico Todavía no 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 Otra palanca Estoy a probar las palancas Bueno, mira, hay una de esas cositas que se revientan Anuda por otro lado Para ello poder seguir avanzando por aquí Ok Entiendo Sin la guiarse Entra palanca Ya Me aburrí Así que Dejemos esto por ahora así No sé en qué parte vamos Ya perdí la cuenta Estaba grabando, 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 grabando Muchas gracias por vernos Muchas gracias por escucharnos Somos Gamer City Y vamos a conquistar el mundo con Chetumadre Hasta luego Se la cuidan